Barroca, con una colección de cuadros de Uruguarán que pintó la vida cotidiana de los trailes Jerónimos, tenemos una colección de cuadros estupendísima que la vais a ver esta tarde. Y la estrella de todos esos estados es la apoteosis de la Jerónima. Es un cuadro pequeñito que ha viajado por el mundo, en préstamos que se hace en los museos, y eso es una auténtica joya que la vais a ver esta tarde con el día del monasterio. Bueno, en el siglo XVII se hizo la Barsa Cristía y el Camarín de la Virgen, también barroco, con una colección de cuadros de Lucas y Ormano que pintó la vida de la Virgen María desde sus madres hasta el nacimiento de Jesús. Ahí vais a subir con un caile, es un sitio sagrado y solamente sube un religioso. Bueno, en el siglo XVIII se hizo la iglesia nueva que está enfrente del carabé, con dinero colombino, con dinero que robaron los descendientes de Cristóbal Colón. Se hizo una iglesia para que fuera a la parroquia para el pueblo, para los bautizos, las comuniones, las condenaciones de las nuevas y los entierros. Y de forma lo cívica para los grandes acontecimientos antitúrgicos. El problema es que esa iglesia del siglo XVIII los grandeses estuvieron en Guadalupe tres días. Los frayles escondieron las joyas más valiosas detrás del retablo de la iglesia nueva, de la iglesia de la Santísima Trinidad. Los grandeses las encontraron y se llevaron las joyas y los retablos. Entonces, la iglesia desde entonces quedó desacradicada. Y ahora se utiliza como auditorio del volanterio y como albergue para peregrinos. Cuando vienen esos colegios de Toretta, de la Real, de colegios religiosos, donde vienen 400 niños y niñas con los viciosos, que vienen con las monjas, los curas, pues ahí han hecho vestuarios para los niños y las niñas y hay 500 colchones. Tiran los colchones en el medio de la iglesia que ya está desacradicada, y no tiene ningún santo, ni ninguna capilla, ni nada, ¿no? Y una nave que está muy bien conservada, aunque está restaurada, pero se utiliza como albergue de peregrinos, ¿no? Bueno, eso es del XVIII. Y luego, en el siglo XX, se hizo el corralón de acceso a las pederías, y el comedor de bodas de Rafael Moneo en la huerta. En 1995 le encargaron a Rafael Moneo que hiciera un comedor de bodas grande, que necesitaba, este lugar dedicaba un comedor de bodas grandísimo, para 400 personas. Y para congresos, tenemos un palacio de congresos, y hacemos 23 semanas viajes de congresos. Y eso deja mucho dinero que te llenan los hoteles, los hoteles de semana. Y para que la gente, cuando vienen a un congreso, como a todo el mundo junto, si son 200, tiene que tener un comedor grande. Entonces Rafael Moneo lo hizo, lo camujó muy bien en la historia, porque ahora ya no se nota que es de hace 27 años, sino que parece que es del siglo XVI como el patio gótico. Ahora os lo enseñaré al final de la ruta, ahí, desde una esquina. Han dejecido muy bien y muy rápido, muy rápido. Bueno, ¿eh? No. No. No han devuelto nada. ¿No lo han pedido el gobierno? Sí, lo piden, pero el club piden... No se está no calificada. No se está no calificada. Mira, en esta otra etapa... Bueno, primero os voy a decir una cosa, mira. ¿Veis la fila bautismal que hay en... La fuente que hay en medio de la plaza? Esa es la fila bautismal que había dentro de la basílica. Cristóbal Colón tuvo que venir a Guadalupe para reunirse con los reyes católicos. Primero lo intentó en Portugal, hacer un viaje a las Indias sin ir por la ruta portuguesa a la ciudad de África. No lo consiguió. Fue a Italia y tampoco lo consiguió. Estuvo en Francia y tampoco lo consiguió. Y en última instancia lo tuvo que intentar con los reyes católicos. ¿Dónde estaban los reyes católicos? En Guadalupe. Tuvo que entrar por la misma puerta y tuvo audiencia para los reyes católicos. Si lo recibieron es porque era muy conocido. Y si vino en última instancia, creemos, no he quedado otra, es que creemos que fue de los que apoyó la veltraneja. Y para los reyes católicos era un traidor. Eso creemos. ¿Sabes? Pero lo recibieron. Y les interesó el viaje y aquí se firmó el primer convenio para darle las tres naves, la tripulación y los víveres. No podían ir por la ruta portuguesa porque los barcos portugueses bombardeaban a todos los barcos que nos llevaron bandera portuguesa a la India. Las especias eran un artículo impresionantemente válido en esa época. Y entonces, a los tres casos, a los reyes católicos le interesaban poder ir a la India y comercializar con las especias. Colón no estaba equivocado. Podía venir a la India dándole la vuelta al globo. Sabía muy bien que no era el redondo, ¿no? Lo que no sabía nadie es que había un continente tan enorme en medio. Cuando llegaron a Santo Domingo, esquiva en el Palo Mayor y dice, ¡Quiero la vista! Se bajaron y allí había gente y se pensaron que habían llegado a la India. En el segundo viaje, Cristóbal Colón trajo a dos indios, fueron bautizados en esa fila bautismal. El padrino de bautismo fue Cristóbal Colón y tenemos la partida de bautismo en la sacristía. Como toda la partida de bautismo, de toda la sacristía, de todos los pueblos. Y al estar la partida de bautismo firmada por Cristóbal Colón. Y estos dos... ¿Por qué lo llaman indios? Bueno, pues a uno lo puso Pedro y a otro Cristóbal. Los pobrecitos, cuando llegó el invierno, murieron. No tenían defensa para abrirse ni para buscar la ruta. La gente de América no tiene defensa. Nosotros cuando el COVID. No tenemos defensa. La iglesia humana tenía defensa para el COVID. Sí, la gente de América no había traído la gente. Entonces, ¿qué pasó eso? Bueno, pues hay unas asociaciones en Pontevedra que dicen que creen que en toda la colonia era de Pontevedra. Que se llamaba Pedro Álvaro de Sotomayor. Y que como apoyó a la ventradeja, al llegar a Guadalupe tuvo que cambiarse el nombre. Y por eso le puso los dos nombres a los dos aijados. Esto es una teoría, ¿eh? Una teoría de una asociación de Pontevedra. Sí, y Puigdemont dice que era catalán. Hay una asociación de Pontevedra que han exhumado un cadáver de un noble llamado Colón en una iglesia de Pontevedra. Y están cotejando el ADN con los huesos de Sevilla. A ver si era pariente.